Pero lo que se repite es exactamente los procesos que entonces llevaron a la guerra civil. Se están repitiendo exactamente igual, con menos violencia, es verdad, pero básicamente lo mismo. Lo que causó la guerra civil fue, fundamentalmente, la destrucción de la legalidad republicana, que primero fue asaltada por los socialistas y separatistas en 1934, asaltada violentamente, 1.400 muertos, etc. Y luego, una vez vencida, pues como no fue debidamente castigada, procedieron a la falsificación de las elecciones del 36, que fue otro golpe de Estado. Y ahí ya se impusieron. Y claro, cuando la legalidad es destruida, puede pasar cualquier cosa. Porque la legalidad es lo que permite que en una sociedad puedan convivir intereses, sentimientos y proyectos distintos. Porque es lógico, en todas las sociedades existe. La legalidad es lo que permite que la convivencia no se rompa. Pero cuando se destruye la legalidad, como hicieron los socialistas entonces, la convivencia se rompe. Y aquí está pasando exactamente lo mismo desde Zapatero.